Buenos años, este día es de nueva cuenta la primera opinión en tu programa de 2020 de mi parte. Qué gusto estar aquí de nuevo. Un abrazo, doctor, y lo mejor, por supuesto. Muchísimas gracias. A finales del 2019, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre un nuevo agente infeccioso que posiblemente está causando un brote de neumonía en el oriente y en específico en Hubei, que es una provincia en China con 58 millones de habitantes. Su capital es la ciudad de Hubei, precisamente. No, perdón, su capital es la ciudad de Juan y tiene 19 millones de habitantes. Se han enfermado cerca de 60 personas y alrededor de 13 han estado gravemente enfermas, requiriendo hospitalización y requiriendo incluso cuidados intensivos. Pareciera muy lejano este brote. También China está del otro lado del globo terráqueo, pero evidentemente los problemas de salud pública y particularmente los de tipo infeccioso que son emergentes deben generar siempre la preocupación a los sistemas de salud en los países y las regiones en virtud de la gran movilidad de población que ahora existe en todo el mundo. En el 2003 tuvimos un nuevo virus causal de neumonía que fue el virus del síndrome agudo respiratorio severo, también conocido como SARS. En aquella ocasión, enfermaron alrededor de 8200 personas y murieron cerca de 800, es decir, el 10% de quienes enfermaron murieron. En el 2012 surgió otro virus, el conocido como virus de síndrome respiratoria del Medio Oriente, en Arabia Saudita, que causó la muerte al 35% de las personas que padecieron la enfermedad. En el caso actual, las autoridades sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales consideran que esta enfermedad puede estar siendo causada también por un coronavirus parecido al SARS del 2003 y al MERS del 2012. ¿Qué importante es que los sistemas de salud estén preparados para brotes de esta naturaleza? En la provincia de Hubei cerraron el mercado de abastecimiento de víveres, particularmente de origen animal, porque la mayor parte de enfermos tuvieron relación con este mercado y de alguna manera a través de alguna manera a través de sus actividades cotidianas y se piensa que podría tener el origen en alguna especie animal. Así fue el caso de Arabia Saudita en el 2012. Los enfermos originalmente fueron camellos que transmitieron luego la enfermedad al ser humano. Cuando hablamos de una enfermedad emergente nos referimos a una patología actualmente infecciosa que sea nueva o que en algún momento había dejado de existir y reaparece y a eso le llamamos reemergente. Este caso posiblemente sea el de una enfermedad infecciosa que nos debe mantener atentos y particularmente las autoridades sanitarias de países como el nuestro deben vigilar las vías de acceso tanto aéreas como marítimas de personas que eventualmente podrían venir de alguna de estas provincias con propósitos de generar contención en caso de presentarse sintomatología sugestiva de esta enfermedad. Mucha fiebre, dificultad respiratoria, dos son los síntomas cardinales. Pues quise hacer este comentario haciendo énfasis en la importancia de estar preparados siempre ante la globalización también de las epidemias. La globalización no solamente es en términos económicos, también las epidemias pueden marcarse en poco tiempo en diferentes regiones del mundo. Es mi comentario esta tarde. Y como siempre, más que oportuno. Doctor, muchísimas gracias. José Ángel, es un gusto saludarte y un abrazo con mucho ofrezo. Un abrazo de regreso. Muchas gracias al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Y nosotros, antes de pedirnos, le invitamos a un recorrido por parte de la información que le hemos venido presentando.